Buenos días a todos y a todas. Soy Rosa María Ríos, la secretaria general de Universidad de Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía y presidenta de la Fundación Descubre. Quería invitaros a participar de la XIX Feria de la Ciencia de Sevilla que este año organizamos con la Sociedad Andaluza para la Divulgación Científica. Por las excepcionales circunstancias que estamos viviendo, este año, como ya se hizo el año pasado, la feria se celebrará en un formato virtual. El año pasado fue el resultado de un gran esfuerzo colaborativo de docentes, de alumnos y de entidades que participan y resultó un evento muy atractivo que recibió más de 22.000 visitas, que es lo que esperamos como mínimo para este año. Hemos decidido que las 13 ferias de ciencia que hay en las distintas provincias andaluzas este año se realicen en un formato virtual. Aunque ha supuesto un gran reto, hemos decidido hemos aprendido mucho de esta experiencia. Hemos fortalecido la web común de todas las ferias de la ciencia andaluzas. Hemos incorporado una nueva feria, que es la Feria de Almería, y hemos contado con la colaboración y la participación en un proyecto tremendamente rico, enriquecedor de ferias de ciencias de países latinoamericanos. Quiero invitaros a todos a que participéis en todos los eventos y recorráis los stands científicos de la Feria de la Ciencia. Allí encontraría a jóvenes entusiasmados por la investigación, a niños que están descubriendo este mundo tan atractivo y que serán los científicos del futuro. Es el momento de que la ciencia se aproxime a la sociedad y la sociedad a la ciencia. Eso es lo que pretendemos con este evento y estoy segura que será un gran éxito.